¿Se están volando legalmente o no? Si es que tú nos das permiso, va a ser legal. Bueno, ok. Yo les voy a dar permiso, sí. Vamos a dar buen ejemplo. Hola, ¿cómo están? Me encuentro acá con... Johan Vera. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Me imaginé que iba a ser más alto que mí, la verdad. No sé por qué. Sí, más alto. ¿Qué eres, creo? No levantes la quijada, ¿eh? El copete, sí. El copete como que... Sí, del tacón, ¿eh? No. No hay tacón. No, no, no. Princesa llega en realidad con fuerza. No te esperabas tú, nadie en el mundo. Creo que se esperaba la fuerza que tuvo el single. Así de rápido al menos. Pues sí, Pretty Girl fue como... O sea, para mí es muy... Estoy muy orgulloso de ver que haya tenido tanto éxito por ser una producción independiente, ¿no? Sin disquera, sin dinero detrás, sino a punta del Team Johan y de toda la gente que ha estado detrás. Para mí lo principal de esta canción era darles ese mensaje como a todas las personas que siempre han estado apoyándome de... No importa en dónde estás, por el mundo, a dónde vas, si me oyes en la radio, esa es tu canción. Ayer el concierto de Laura fue una noche increíble. Cantar con ella fue... Es un privilegio y... Aparte cantar Víveme, que es una de mis canciones favoritas. Se llenó el Coliseo, ¿eh? Sí, ver todo el apoyo de toda la gente, todo el mundo gritando Johan, Johan. ¿Johan verá en escenarios del mismo que vemos Johan verá en los videos y atrás? No, Johan verá es muy distinto en escenario y como que tiene como un personaje. Porque sé que en escenario tienes que ser muy... ...prendido. Confiado, no, y sobre todo seguridad. Y yo la verdad me considero una persona muy insegura, soy bastante torpe en muchas cosas y... O sea, soy muy social, pero al mismo tiempo tampoco tan loco. Pero entiendo que cuando llego al escenario es mi momento, tengo que tener otra posición y demostrarle a la gente, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ir acá con el reto antes de que te marches, vemos que estás cansado. No, tranquilo. Pero, bueno, entonces te quedas y nos vamos a parrear el lunes, vamos. A la push, ya. El reto consiste, te vamos a poner una canción en esta, ahí pues pusimos música de todos, de todos los años, música tan pop chicle hasta la más Dark Marilyn Manson, ¿ok? Yo no voy a ver las canciones y él va a hacer todo lo posible para que yo, para que yo, para que yo cache, ¿ok? Después tienes 8 segundos para que yo pueda lograrlo. ¿Te voy a poner que 8 segundos? Sí, 8 segundos, dale. No, espera, ¿ya empezó o no? Sí, vale, ya, ahorita. Va. Es un artista que come, es videoclip, no, es un plato, es cereal, le gusta, ¿qué? Está caliente, la sopa está caliente. Feliz cumpleaños, ¿qué onda? Sí, feliz cumpleaños, está soplando la torta. ¿De qué? ¿De qué? No me la boca como es que artista, las olas. Cake by the Ocean. ¡Ah, muy bien! Batería, zombi. Sí, claro. Está como que la bajaron de YouTube porque tiene todo el intro de la canción. Es en inglés. ¿Cuál? Es en inglés, no, es en español. En mi mente, en mi... Pero no haces nada, en mi cabeza, estás en mi cabeza. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. ¿Qué es hip-hop, rap? No te escucho. ¿Qué es? En inglés. ¿Quién? Ah... Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Sí, es una canción. Pues yo sé que es una canción. No, no, no. Ah, pitbull, no tiene pena. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Me llamas en la, no sé, en el celular? Esto es re incómodo. ¿Por el teléfono? Sí. Ah, mal, mal, mal. Sí, mal, perdón, perdón. No, esto estaba fácil. No lo veas. ¿Cinco palabras? Fingers, dedos, manos. No, yo creo que lo sé. Boy Band, ¿eso es un Boy Band? Eh, One Direction. Backstreet Boys. Sí, ¿cuál es la canción? Pero dime. The Backstreet Boys. Rock Your Body. No, ni creo que ni siquiera tiene una canción que se llama así. No, 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 no. A Game, algo como un Game. No sé. ¿Qué game prefieres? Tú vas a decir dos nombres y tú vas a decir cuál prefieres, ¿ok? ¿Selena Gómez o Ariana Grande? Selena. No, Ariana, las dos. La que quiera La que quiera La que venga La que venga ¿Manzana o pera? Pera ¿El sandía o naranja? Naranja ¿Rog o el pop? Pop ¿Oquito o Guayaquil? Guayaquil ¿Por qué? De mi ciudad, de mi lugar Ya nada La norte representando Ahí ya ¿Encebollado o guatito? Encebollado No, la guatita Uf Las dos ¿Empanada de viento o...? ¿O bolón de verde? Bolón Sin pensarlo No importa de dónde estás Por el mundo, nena ¿Dónde vas? Si me oyes en la radio Esta es tu canción Yo soy Johan Vera Un saludo inmenso A toda la gente de Colados Mi canal es Johan Vera Mis redes sociales Todas Johan Vera Síganme Muy pendientes de mi viaje Con la próxima canción También tíralo y todo Les mando un beso Un abrazo inmenso A toda la gente Chao Siempre, aunque sin tenerte Siempre vas a hacer más Pichy, 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 girl Tantas memorias Que me quedan en la cabeza Y, ey Tu voz se me ha grabado Las palabras repiten No Y aunque estés con él Yo sé muy bien Que tú en mí piensas Y, ey Me pongo a pensar Si vas a...